¡Suscríbete! Continuamos en Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop de la Radio Pública y nuestra compañera Flor Viva nos adeudaba, tenía pendiente, tenía saldo pendiente en la sube de sus columnas. Exacto, lo prometido es deuda, dijo Mauricio Macri, así que voy a cumplir con eso también. Antes quiero decir que Omar Quintana en el chat nos puso qué lindo volver a escuchar este programa de viernes, gracias siempre. Un saludo para Omar, un saludo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo un poco distinto, no sé si tan distinto, pero un poco distinto a lo que suelo hablar, porque vamos a hablar de algo que a mí me parece muy interesante y que quizás en algunos puntos se aleja un poco del eje hip hopense que recorre mis columnas, aunque no todas, pero que es un poco de... Venga, una vez escucharon decir yo muchas veces, por eso le pregunto, esto de que rapear no es necesariamente hacer hip hop, ¿o no? Ok, sí, lo escuché muchísimas veces. Bien, en la actualidad podemos decirlo de un montón de cosas y lo podemos decir en tono peyorativo para con cosas o en tono más bien literal, ¿no? Como no siempre que se rapea se está haciendo hip hop, empíricamente hablando. Entonces hoy vamos a hablar un poquitito de un rapeo que suena en rock, específicamente vamos a hablar de una banda... Antes que te metas en esto, hay algo que a mí me ha pasado hace muy poquito en el programa Representar, donde he sido convocado por el señor Alejandro Poza y que hay un momento en donde estábamos con Frey y nos pregunta ella a nosotros si consideramos que el reggaetón es hip hop y después nos pregunta si el RKT es hip hop. Ok. Ale y yo contestamos cosas distintas, pero yo un poco estaba literalmente contestando un mensaje a la mamá de Verne, pero mientras escuchaba, mirando para otro lado, le contesto sí y después le contesto paso. No sabes el quilombo que me generó eso. Sí, me acuerdo que algo has contado. No, no, pero zarpá. Bueno, el otro día leí un comentario al respecto. Pero creo que un poco también radica en esto, de cómo en realidad a veces el hecho de escuchar rapear a personas en diferentes ritmos puede hacer que incluso yo pueda considerar que determinadas personas se ubican en ese terreno y quizás para otras personas en absoluto. No solo eso, sino que hasta, no sé, le hacen daño al hip hop, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte muchas veces, por eso yo hago la diferencia entre peyorativo y no peyorativo, o peyorativo o negativo, vamos a decir más que peyorativo, que también a veces, pero no siempre, porque digo, obviamente, que podemos hablar en un sentido quizás más de lo simbólico del hip hop, de la cultura hip hop, pero yo me refiero concretamente a rapeos que suenan sobre pistas que no tienen nada que ver con el hip hop, no tienen nada que ver con el origen del hip hop. Quizás en la discusión del reggaeton y el RKT hay otras variables, otros factores que podemos considerar que tienen que ver con el origen de esos ritmos, el origen geográfico, el origen sonoro, el origen lo que sea, digamos. Son raperos subiéndose a esos ritmos. Totalmente. En este caso vamos a hablar de algo distinto, que es el rap en el rock, particularmente en el rock latinoamericano, no en más particularmente todavía, y en el rock, en el rock, en el rock, total, en el rock uruguayo en particular, porque obviamente nosotros podríamos nombrar, y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, un montón de artistas de rock que han usado el rap como recurso, a veces comercialmente, y para arrastrar a un par de oyentes de otros palos, o quedar modernos, o no, quedar ancianos, lo que sea, o a veces sencillamente para experimentar, el caso de Charlie García me parece uno de los más claros, digamos, como hay un montón de artistas que podríamos nombrar. En el día de hoy vamos a hablar un poquitito de, como les decía, una banda uruguaya, vamos a hablar de Cuarteto de Nos, vamos a hablar de una banda que es de las primeras cosas que yo escuché de rap en mi vida. O sea, no sé en mi vida, porque yo tengo un cassette a los cuatro años rapeando, datos. Pero sí, una de esos artistas que quizás, viste, sin ser de hip hop, me hicieron darme cuenta que me gustaba mucho el rap. Claro. El rap como acción, no como tipo de música, ni todas esas cosas que podríamos decir. Bueno, el Cuarteto de Nos, hay un montón de cosas que se podrían decir sobre el Cuarteto de Nos, que para mí es un bandón, un bandón. Pero podríamos empezar porque el arranque, como hago tantas veces, es una banda que fue fundada en el año 80, es una banda que cuenta con cinco miembros, es una banda, a mi criterio porteño argentino, muy uruguaya, por un montón de cuestiones que seguramente recorreremos ahora. Pero me parece que, además de conseguir todas sus virtudes en cuanto a su música concreta de rock, de combinación con candombe, de un montón de cuestiones, hay algunas cosas para resaltar de Cuarteto de Nos, que sí me parece que son algunos de los motivos por los cuales el rap les queda tan bien, la acción de rapear. En principio, algo que desde sus orígenes los acompaña, que es una actitud totalmente abierta a jugar. Algo que en el rap se ve por todos lados y que realmente es un poco lo que ha permitido que el hip hop crezca hacia distintas direcciones, ¿no? Tengamos en cuenta que hay artistas del hip hop de distintos lugares del mundo que trabajan mucho con el humor, que trabajan mucho con la ironía, con el sarcasmo, con un montón de recursos del estilo. Y el Cuarteto de Nos lo sabe hacer desde un rapeo sumergido en el rock. No todas sus canciones son rapeadas, esto hay que decirlo también. La mayoría de las canciones a las que me voy a referir o a las canciones en las que más que yo me voy a referir, que ustedes pueden atar quizás con estos que estoy hablando, son canciones que, por ejemplo, son todo rap, excepto el estribillo, ¿no? Como que también eso se sale un poco del formato hip hop clásico. Pero de todas formas, me parece que es muy interesante cómo Cuarteto de Nos, que es una banda que, como les decía, viene del rock, combinación con Candombe, música uruguaya, etcétera, etcétera. Cómo esos recursos en realidad hablan, desde la juventud misma de la banda, hablan de cierta apelación a un público joven. Hablan de también, esto de, bueno, como les decía, abiertos a jugar, abiertos a probar el rapeo como plataforma de expresión, ¿no? Más allá del género que ellos hagan, como plataforma estilística. Cómo, aparte, hacen algo muy interesante a mi criterio. Esto, cualquier persona que le interese la lingüística puede seguir escarbando acá. Que me parece que hay algo interesante también en cómo tienen un rap muy hablado en un montón de canciones. Algo mucho de la oralidad, mucho de la payada, mucho de Sudamérica, y el río de la plata, el mejor río del mundo. Pero para ir como recorriendo un poco su historia, ya desde su primer disco, ellos hacen algo que en el hip hop ustedes van a saber reconocer que pasa mucho, que es esto de generar escenarios totalmente ficcionales. No, obviamente, no solo en el rock, pero me refiero en el rap, perdón. Pero muy específicamente en el rap podemos decodificar que hay un montón de referentes muy impresionantes del hip hop que hacen esto, que es crear situaciones ficcionales y crear hasta universos imaginarios. No solamente con su imaginería y con un montón de cuestiones, sino directamente, por ejemplo, Cuarteto de Nos, en su primer disco, crea una ciudad imaginaria donde transcurre una historia durante el disco, que es una ciudad que se llama Tajo. Y estos universos ficcionales, además de crear todo este ambiente en el cual ellos desarrollan este rapeo desde sus inicios, es muy interesante ver cómo hacen algo que a la vez también podemos relacionar mucho con el hip hop. Quiero aclarar que no estoy diciendo con todo esto que sea hip hop, sino que estoy diciendo, son cosas que ellos a través del rap como que engarzan un poco, engarzan, que es también este tema de la resistencia, este tema de una resistencia artística que tiene que ver con algo territorial. Ellos son muy territoriales, lo digo en el sentido de territoriales, de reivindicación de sus orígenes, a pesar de que hagan el género que hagan, algo que en el rock latinoamericano es frecuente también, no te digo que lo más frecuente, pero sí frecuente. Por eso también hay algo muy uruguayo de ellos ahí. Y tienen un montón de trabajos ellos a lo largo de su carrera con referentes musicales de Uruguay. Obviamente vamos a mencionar al gran, me pondría de pie porque tengo el micrófono a esta altura, Juan Campodónico. Estamos hablando también de Alberto Mandrake Wolf. Estamos hablando de un montón de artistas que realmente han aportado a este proyecto, por lo valieso que es también, aportando cierta uruguayez, cierta espíritu charrúa, digamos, a esto, ¿no? Como a una banda que se propone jugar a partir de todo eso, pero también experimentando un montón. Cualquiera que recorra la discografía de Cuarteto de Noz puede ver muy claramente que han tenido etapas de experimentación, que a veces están delimitadas por discos y otras veces más por etapas realmente. Pero, aparte, si recorremos la historia, también recorremos todos los momentos históricos que ellos han pasado haciendo música, ¿no? Porque comentábamos que estaba, se fundó la banda en el 80 y, por ejemplo, a la mitad de los 90, en el 95, también todo esto de los universos ficcionales continúa, pero muy atado a la identidad noventera de que se estaba viendo en la música uruguaya. En ese momento, en vez de crear una ciudad imaginaria, crean un personaje imaginario que se llama José Barrancas y que siguen apostando esto de combinar candombe con pop, con rock, rap y un montón de otras cosas súper lindas. Y algo que me parece fundamental y especialmente de esta etapa de Cuarteto de Noz de los 90, es un poco la búsqueda también, no sé cuán consciente, a mi criterio, bastante, esta búsqueda de generar cierta incomodidad en algunas cosas, que, díganme si no es algo muy común del rap, ¿no? Como es un balbarte, es un asset, un poco en el hip hop, la búsqueda de incomodidad, ¿no? Como esto de tratar de decir cosas que nadie dice, no por el mero hecho a llevarle la contra a la corrección política, que es algo que se escucha de muchos boludos el día de hoy, sino por una cuestión de generar incomodidad, porque eso despelota debates y además también desde el Cuarteto de Noz muy relacionado con lo humorístico también, ¿no? Como hay un montón de temas que seguramente cualquiera que haya escuchado Cuarteto de Noz en este momento está pensando en esos temas, ¿no? Que son temas que quizás tienen cosas que son incómodas desde un lugar más bien humorístico, hay algunas que son incómodas desde un lugar histórico, ahora vamos a hablar un poquitito de eso. También algo que hacen mucho ellos desde su fusión rock y rap es hacer algo que a mí, ya lo he dicho en este programa, me encanta, que es apelar al bilingüismo también, apelar a la mezcla del inglés, no necesariamente con estrofas y todo, pero vamos a escuchar un temita más tarde que seguramente todos han escuchado antes, que tiene muchas palabras en inglés, que las usa mucho como recurso para poder rimar y también como una cuestión humorística, no solo suena bien métricamente hablando, no solo suena bien en cuanto a la historia y lo que está diciendo, sino que está marcando algo estilístico, si se quiere, pero que también está apelando al humor de Miguel lo que está haciendo, jajá, un poco, ¿no? Como diciéndolo mal y pronto. Y podemos ver en su carrera que desde el año 2006 en lo concreto es donde se vuelcan más a la explotación del rap como recurso, ¿no? Y no desde un lugar, y acá voy a citar a César González porque estoy leyendo el fetichismo de la marginalidad, que es un librazo, no desde un lugar que quizás podríamos decir que es extractivismo cultural, que es esto un poco de lo que mal llamado es apropiación, si se quiere, sino de un lugar totalmente experimental de juego y de humor que a mí me parece que comparte una, o sea, como que a la vez transmite una imagen de inocencia y de esto de la seriedad de jugar, ¿no? Y que eso tiene que ver mucho con la otra cara de la moneda que es un poco la lucidez de poder y querer hacer eso, ¿no? Es como súper interesante ver esas cosas. Además, ellos supieron combinarse, como les decía, con un montón de artistas con los que pudieron potenciar este tipo de cuestiones, con Juan Campodónico es uno de los casos. Aparte, Uruguay recordemos que tiene una historia y un presente muy interesante musical de mixtura de la música uruguaya con el rap. Quiero recomendar concretamente ya que estamos no solamente al peyote asesino que quien no lo conozca vaya y todas las colaboraciones que tienen, por ejemplo, miembros uruguayos en Bajo Fondo que también es un espacio que te puede gustar o no, a mí me encanta pero digo que es un espacio muy experimental de rapeo. Han rapeado, bueno, estuvo Lama en la Rodríguez rapeando con Bajo Fondo pero tienen otros temas que también van un poco por ese lado incluso a nivel instrumental a pesar de que sean prácticamente una orquesta de tango tienen una persona en los platos tienen diseños visuales que tienen mucho a ver con eso cualquiera que los haya ido a ver en vivo también Bajo Fondo que aparte hace poco hizo un feed bueno, poco hace un tiempín hizo un feed con Easy y yo los pude ver en vivo y es increíble también como suena la banda en vivo con Easy rapeando es una demencia total pero también quiero recomendar el trabajo de Luciano Superbiel un artistazo de Uruguay que también tiene trabajos con ABR A B corta R búsquenlo y después me agradecen un rapero uruguayo que hace un rap que a mí me encanta porque es esto de explotar también que es lo mismo que hace Cuarteto de Nos un poco desde otro ángulo de explotar también esa fusión entre rock música uruguaya más que nada esa última parte en el caso de ABR con un rapeo fantástico porque aparte cualquiera puede decir es esto que decíamos yo no estoy diciendo lejos estoy de decir que el Cuarteto de Nos hace hip hop o algo aledaño sino que estoy diciendo que rapean pero digo nadie puede decir que el rapeo que se escucha en Cuarteto de Nos es malo es un rapeo excelente no solamente una cuestión de dicción y todo sino de composición y de composición apuntado a que no a lo mismo que apuntaría una letra de hip hop sino apuntado a lo que busca Cuarteto de Nos es muy efectivo realmente y particularmente a mí como sabrán apreciar por magnitud me encanta a la vez no sentís que es de de esas maneras de rapear que por un rapero sería difícil de apreciar totalmente totalmente por eso me parece que está bueno un rapero que hace rap no necesariamente un rapero que se sienta rapero claro totalmente por eso me parece interesante traer estas cosas a la mesa porque hay cosas que desde los espacios de híbridos de fusión y demás si podemos caracterizar como oportunistas este es lejos todo esto que estamos hablando es lejanísimo a esa situación ¿y por qué pensás así? ¿por qué pensás que no son oportunistas? yo pienso primero porque es una cuestión de recorrido histórico la verdad es que hace muchísimos años están haciendo esto incluso aunque a veces les haya costado el odio de los rockeros por ejemplo y por otro lado también por esto que les decía de la intencionalidad para mí en Cuarteto de Nos por ejemplo es muy notorio que la intencionalidad no es ahora está pegado el rap entonces yo voy a aplicar esto pero en el momento en el que Muso empieza a escribir y a rapear o a hablar de esa forma también es el momento en el que Calle 13 se instala como como una banda super mainstream que le está un poco también empieza a ubicarse ahí cuando antes era una no no digo como para ponerme también del otro lugar no no es que está buenísimo analizar todo esto cuando era una banda también más rockera sí sí totalmente y de hecho lo que es muy loco de esa banda a mí me encanta de hecho hay dos discos que fueron para mí muy esenciales también saliendo de la clínica justo que hablábamos antes pero es bipolar es un disco que me resultó muy 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 importante en su momento pero sí hay como un momento incluso en donde la banda tenía como los temas que componía el hermano de Musso que eran re roca re roquerito y hasta folk incluso por momentos y después estaba lo que hacía Musso que eran más rap y de repente es como que convivían esas dos cosas en la misma banda pero de repente la parte más rapera si se quiere toma por completo la banda ahora un poco que de nuevo están en el híbrido sí de hecho más alejados ahora pero en un momento era como que la parte Musso Roberto había tomado toda la banda sí yo a eso te contesto justamente con esto que te estaba diciendo el tema de la intencionalidad a mi criterio obviamente podemos diferir a mi criterio hay algo de la intencionalidad que de hecho en varias entrevistas lo habla Musso esto particularmente de lo experimental y esto que decía de la intención no en el sentido de con qué intención rapeo nada más sino el fin digamos de esas canciones que el fin en general tiene mucho que ver con algo del uso del humor y del uso de la apelación a eso a recursos que él define como incluso musicalmente matemáticos siendo él ingeniero aparte digámoslo también que él habla mucho de esas cosas en el sentido de bueno cómo esto me permite incluso él habla recuerdo en una de las tantas entrevistas que vi para esta columna que es la de Julio Leyva en Caja Negra él habla un poco también de cómo a él le sirve para meter letras él hace letras muy largas entonces el rapeo hablar más rápido le entra en una canción pero bueno más allá de ese de ese comentario irrisorio no la realidad es que a mí me parece que hay algo de la intencionalidad que tiene que ver con la construcción de un estilo digamos concreto no de colgarse de un estilo que le es ajeno cosa que en el cuarteto lo reconocen profundamente sino de generar un estilo propio por eso es interesante ver cómo en qué son similares los rapeos del cuarteto de nos al hip hop o a los que se pueden escuchar en el hip hop y en qué cosas difieren claramente ¿no? que me parece que tiene que ver no solamente con el uso de las instrumentales que ni siquiera podemos así decir como instrumentales como decimos de un beat digamos como realmente hay una cuestión más bandística de rock en esa construcción pero me parece que también en esto de la intencionalidad hay algo también de lo humorístico y hay algo también de que me recuerda a mí esto lo estoy pensando porque no lo tengo escrito en ningún lado que me recuerda a mí al tipo de humor de los monólogos de Tato Bores o de Enrique Pinti ¿se entiende? como hay algo del tono si se quiere de Cuarteto de Nos al rapear por fuego de las canciones que como decís que hay bastantes y ahora más que nada también que no son rapeadas hay algo de encontrar quizás en el rapeo como recurso esto que ellos resaltan tanto de plataforma de expresión artística para poder depositar como se encontraron en ese lugar en el que lo que ellos querían querían depositar mediante el rapeo resaltaba más era como más subrayado como toda la construcción de sus letras y cosas del estilo esto me pareció interesante resaltar lo que decía hace un ratito nomás esto del uso matemático que muchos raperos Dano por ejemplo han hablado de la matemática de la música y de cómo eso tiene mucho que ver con el rapeo por una cuestión de lo que podríamos llamar rápidamente métrica por ejemplo que es un término con mil acepciones pero bueno en lo que decimos qué buena métrica este tema bueno en esa acepción de la palabra métrica que esto de lo matemático es muy interesante cómo funciona en los temas de Cuarteto de Nos porque les permite primero estructurar la canción en secciones muy concretas que siempre suelen ser o suelen parecer muy bien pensadas y divididas hay fronteras bastante claras con respecto a la estructura de las rimas con respecto a las temáticas con respecto al cambio de referencia al uso o no uso del idioma inglés como herramienta hay un montón de cuestiones pero el rap también les ha servido aparte para introducir quizás en una generación porque aparte estamos hablando de personas recordemos que esta banda se fundó en 1980 yo no existía pero digo estamos hablando de personas que quizás no son de la generación que creció con hip hop ¿no es cierto? y sin embargo yo creo que por eso mismo lo arriban al rapeo desde otro lado totalmente distinto ¿no? que me parece que no es que eso hace que no absorban cosas del rapeo clásico del hip hop pero si me parece que lo agarran desde un lugar que más bien los impulsa a la diversidad de herramientas y a tomar herramientas tanto del rapeo como del rock para generar esos productos tan cuartetodenocísticos que terminan resultando en su música ¿no? y aparte de esto que se puede ver muchísimo no solamente con esto que decía el bilingüismo sino también con el juego con las sílabas compartir un verso en cualquier lado aunque haya la mitad de una palabra en uno y la mitad en otro hay una cuestión de juego del lenguaje que me parece súper piola porque lo podemos ver en raperos todo el tiempo pero además porque me parece que en el caso de ellos saben muy bien usarlo para traer agua para su molino si se quiere como musicalmente hablando es súper interesante y también para cerrar quería decir esto como recordar esto que decía un poco al principio que me parece clave obviamente que hay un montón de casos yo ni siquiera te firmo acá que este no sea un caso de esos pero a mi criterio no lo es en los cuales desde el rock o desde otros géneros ¿no es cierto? se utiliza el rap como plataforma de acercamiento a un público distinto más que nada en la situación en la que se encuentra géneros como el rock se encuentran hoy en día que quizás digamos hay cosas y gente que envejecen mal pero me parece que es eso también hay que valorar no desde un lugar de esto es hip hop puchito puchito porque no ni en pedo y no me pasa a mi y no tiene por qué pasarle a nadie porque no es así pero digo si de valorar podemos reconocer que el hip hop es así ¿qué cosa? esto es hip hop puchito puchito por eso lo digo yo a mi me pasa con otras cosas eso de esto es hip hop puchito puchito el mundo del hip hop es así si sin duda sin duda total pero digo como también está bueno abrirnos a este tipo de experiencias que lo que hacen es no o sea obviamente si es una herramienta del hip hop el rapeo no vamos a discutir esto porque no tengo mangas pero me remangaría para discutirlo pero digo no vamos a discutir eso pero si podemos ver como en otros biomas musicales también el rapeo puede servir como herramienta por esto mismo que tanto decimos cuando escuchamos a alguien voy a decir algo que me voy a arrepentir pero rapear deshonestamente si se quiere vieron cuando escuchamos a alguien que está rapeando que es como medio lo está haciendo por X o por Y que a mi no me cierra entonces viste que todos ponemos Gatekeeper ahí nos ponemos un poco el skin de Gatekeeper y decimos este bueno por ejemplo el rap de Don Barredora de Homero bueno papá por favor promete que no vas a hacer eso nunca más en tu vida exacto y todos los memes que podríamos hacer con el señor Burns con la gorrita y el skate etcétera porque también está bueno abrirnos a ver no te digo valorar te puede gustar o no gustarte como es lógico y nos pasa a todos con un montón de cosas pero digo si abrirnos a que hay experiencias por fuera del hip hop en las cuales la herramienta del rapeo puede construir cosas distintas como me parece y que justamente eso no implica que se quieran acercar al hip hop porque si uno revisa las canciones rapeadas de Cuarteto de Nos yo personalmente no encuentro ninguna intencionalidad de vínculo musical más allá del rapeo que se estire a agarrar algo del hip hop o sea es claramente rock lo que hacen o claramente pop en otros casos o claramente más llegando al folk music exacto pero a la vez no es algo que en ningún caso me parece que podamos definir como hip hop porque me parece que no es la intención tampoco depende como te llegue yo ponele en el momento en que me llegaba a mi al menos cuando lo descubrí yo los escuchaba como el tema es ese es el parámetro de lo que vos consideres hip hop todo es perspectiva dijo Kendrick Lamar sí pero sobre todo cuando hay alguien que está rapeando ¿no? obvia o sea yo creo que no me acuerdo si lo dije al aire o fuera del aire la verdad a veces se me pierden esos límites les pido perdón pero yo me acuerdo hace no mucho tiempo cuando venía gente a charlar conmigo en un programa que tenía de política en una radio que hemos trabajado los dos Flor en donde me discutían que Sara Eve hacía rap que hacía rap te discutían sí o sea te decían no hace rap no hace rap no rapea no rapea ¿entendés? pero te lo estoy diciendo o sea gente que que rapeaba muy bien no no bueno hay criterios y eso influenciados por otras cosas pero para no bueno totalmente pero digo eso era algo completamente como por ejemplo tener tetas digo eso es como vos estás diciendo que eso es una actitud machista perdón que te agregue un paréntesis acá perdón que te agregue un paréntesis acá pero es lo que yo me he hecho cruzadas en contra de la gente que dice que Beyoncé no rapea justo que estábamos hablando de Beyoncé pero justo Beyoncé es un artista que no es de rap exacto que rapea pero no es de rap pero ese caso es más cercano a lo que digo yo Sara Eve me parece que es ridículo la discusión entonces es como más allá del hecho de que justo elegí una piba y que obviamente todo eso venía también porque era piba o centralmente porque era piba la verdad la verdad es que la actitud que tiene esto que comentaba antes de lo del reggaetón no lo si bien entendía que la columna iba por otro lado viene porque eso también el nivel de del lugar en donde se suele poner el hip hop una parte del hip hop por suerte las nuevas generaciones algunas han podido avanzar con eso otras no otras siguen creyendo que tener esa visión cerrada sobre la existencia y sobre las otras músicas y sobre el juicio sobre como los demás ven el hip hop como que un poco te avala más pero a la vez es muy lindo darse cuenta que realmente la perspectiva define todo porque la manera en la que incluso si ponerle no sé aclu rapea por una persona que le gusta determinadas cosas otro va a llegar de una manera va a llegar de otra pasa con todos los artistas el cuarteto de no es lo mismo con cualquier cuando pones un mismo rapero y le cambias el contexto el mismo rapero si hay que hacer la diferencia de todas formas una cosa es el gatekeeping de esto que hemos mencionado y otra cosa es decir una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa estamos hablando siempre de gente honesta haciendo arte de manera genuina a mi el gatekeeping igual me parece algo honesto quizás no estoy de acuerdo yo porque digo me parece una conducta que tiene que ver con en algunos casos depende por eso digo depende en algunos casos el intento de cuidar los criterios con los que nos tenemos que manejar para que las cosas sean nombradas y nomencladas como corresponde y a veces el gatekeeping es sencillamente míranme como sé y como dejo a los demás afuera porque yo estoy adentro ese gatekeeping es otra cosa por eso digo como el cuarteto de nos podemos percibirlo de la forma que sea pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa cuando fui a ver a Maceo Parker la última vez que vino que fue uno de los era uno de los saxofonistas de James Brown que venía con su hijo Cory que rapeaba y era una banda de jazz ¿entendés? no era jazz en ese momento era una banda de funk ¿no? espectacular con cantante saxofonista bueno mil millones de instrumentos y de repente tenía el chabón que entraba a rapear y obvio era rap porque el chabón rapeaba pero eso era un instrumento usado en un contexto ¿entendés? era espectacular aparte esto que decís me viene al pie al pie al pelo bueno al pie también para decir que aparte de esto las cosas son una cosa y como se usan puede hacerlos ser otra cosa eso es digo no porque estoy totalmente de acuerdo por ejemplo voy a dar un ejemplo yo tuve la bendición del universo de ver en vivo un homenaje a J. Dila hecho por una orquesta por ejemplo una orquesta que indiscutiblemente hacía hip hop indiscutiblemente por un montón de motivos no solamente por lo que estaban concretamente haciendo la abstract orchestra que verlos en vivo es mil veces mejor que escuchar lo que hacen así que si en algún momento vienen a la patria vayan pero digo es eso más allá de la intencionalidad de hay algo también de cómo cómo era el uso de los instrumentos el hecho de que tengan en ese tipo de shows que habían hecho uno de Doom yo pude ir al de J. Dila porque sale un huevo viajar hasta donde estaban tocando desde donde no estaba yo pero digo hacen de distintos raperos homenajes siendo claramente una orquesta con cuerdas con vientos etcétera etcétera con un director de orquesta que es un rapero o sea un productor de hip hop además de rapero y también el hecho de que tengan más allá de la intencionalidad gente poniendo drums grabados en el escenario al lado de un chabón que tocaba un trombón entonces digo como yo entiendo esa secuencia porque me parece que es un poco aplicable si siquiera este tipo de cosas acá el rapeo es rapeo concretamente así como el trombón es un trombón sin embargo podemos ver que está siendo utilizado ese rapeo no para hacer hip hop sino para hacer rock entonces obviamente la percepción de uno cambia como lo recibe uno lo puede ver más cercano a un palo o a otro también lo que está diciendo en un tema bueno es determinante e importante pero a la vez me parece que es eso yo no me pondría a discutir si el cuarteto de nos es hip hop o no para mí no lo es no intenta hacerlo no ha hecho un tema que yo recuerde que diga oh hip hop pero sí tienen un rapeo fantástico aplicado al tipo de música que ellos hacen después obvio puede gustar o no gustar así que nada ese es el cierre en la columna he traído un par de musiquitas para oír tengo que decir que agregué una canción a tu lista perfecto no de del cuarteto de nos sino del argentino que yo creo que es más cuarteto de nos que nadie a ver y se lo he dicho se lo he dicho a él personalmente por eso lo estoy lo voy a compartir pero yo siempre me acuerdo que hubo un momento en la mesa del quinto escalón original cuando estaban Mufa Villam y Juancin que se habló del cuarteto de nos porque todos tenían una mirada distinta no sé si te acordás una mirada diferente sobre la banda es que está bueno eso son discreciones re nutridas creo que Mufa le gustaba creo Villam me parece que no y el que era fanático era Juancin y siempre me acuerdo de eso y tiempo después sacó su bueno tuvo su banda con con su compañero ¿cómo se llamaba? Chictorapa con Egno Altos Capos la verdad espectacular esa banda para mí tiene mucho el cuarteto de nos pero después sacó sus tracks personalmente que ahora vamos a escuchar uno y que también yo lo resiento en este en este lugar de ser alguien medio indie medio rockerito pero que rima y sobre todo en el caso de Juancin que re rima con conocimiento de causa que rima rima sonante rima técnica todo pero con una base distinta sin rapear en algún punto antes de en este caso sin rapear exactamente fíjate que distinto antes de cerrar y no tiene mucho que ver pero me parece importante decirlo hay muchos raperos que lo hemos hablado en este programa montones de veces que están animándose al formato banda hay bandas que se están animando a sumar raperos para fitzo en general o la vida y para la gente que está en Buenos Aires y alrededores va a tocar frane con la factor band digo yendo pero vayan también porque justamente es uno a mi criterio personal googleá hazme el favor pero bueno es creo que un domingo pero bueno cuestión que tocan en camping así que cualquiera que no sepa que llega a ir vayan a buscar las entradas que están que están aparte a precio 29 del 10 barría el amigo felicidad ¿qué día? 29 del 10 29 de octubre el señor que es frane y la factor band frane después saca el pedazo de disco que sacó con la factor band con quienes ha hecho uno de mis discos favoritos de rap argentino un caso en el cual tenés un rap ego tenés una banda y tenés hip hop bueno escuchamos música y nos queda muy poco tiempo para ir cerrando este Nirvana Verbal del día de la fecha y dejarlos con nuestro programa en la frontera con Coco con Nico y nosotros nos preparamos para mañana hacer una versión de Nirvana Verbal en el auditorio repetimos 22 horas a medianoche Maipú 555 noche de los museos hip hopense nacional rock y un montón de actividades de nacional rock en la puerta adentro gente de Malvinas por favor de las de las de las antártidas argentinas vengan y los del Fagland también si quieren si están escuchando y quieren venirse que se crucen si de hecho están en tierra argentina pero nosotros recibimos extranjeros bárbaros si no hay ningún problema no hay ningún problema pagan en libras lo único espectacular escuchamos un poco de música yendo un weekend a lo de Damián tenía urgencia de hablar con el man caminé porque pinche mi van vi una mina de la que soy fan una que sale por el canal Sony en una serie que está con un pony y en mi casa del barrio Marconi siempre la veo tomándome un Johnny la saludé pero me choflí porque el programa era en TV hacía un sport de carefree y un jingle de los jeans lee le dije a mi me gusta el rock pero quedó en estado de shock cuando aquí vino una hoja de block que era más fea que el señor Spock y que se rellena el soutien con corne beef y choumien y a pesar de que usa chanel tomó un cóctel con nata de gel el security se puso heavy era malo pero usaba levis y me tiró desde la limusín en el ojo un vaso con jean yendo a la casa de dañar camino por el buleval yendo a la casa de dañar no sé si es que ya no veo que ya no entiendo porque me cuesta tanto llegar cruzando la calle que le de flash cuando vi dos niñas fumando hash escuchaban trash y de clash jugando quien tomaba más splash y como una vez en un barnizaje me di un ataque de surmenage cuando dijeron por diez pesos cash hacemos juntos los tres un menage de los nervios me vino un tic en el fondo siempre fui un freak le di juego con jesquero pic pero me pareció poco chic que transaran por una crush con un nerd medio de blush que le pintó los labios con rouge yo le escupí su t-shirt de bush con gargajo en la cara de george se subió con las chicas a un porch se pensaba que era un tipo vip masticando una papa jeep cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en slip me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir rip yendo a la casa de Damián camino por el buley ball yendo a la casa de dañar no sé si que ya no veo que ya no entiendo porque me cuesta tanto llegar era happy hour en el cabaret era fallo ni tenía moquet como un pub cool y con pool el dueño es de Liverpool y después de un breve impas entra a ver un show con free pass de un master que tocaba jazz a pesar de tener un bypass vine a hablarme uno medio gay yo ponía stop y el ponía play le gustaba el big mac y tu pack media crack y tomaba prosac grito escupiendo un snack el master hace playback me destriparon como hacía jack sin poder terminar su coñac pero cayeron desde un penthouse en mi ojo un teclado y un mouse sigo y perdido por el estrés peor que en un secuestro express yo que en inglés solo sé decir yes preso en el libro de herman hess soy un loser como un boy scout y de la vida me dejaré out yendo yendo a la casa de damián camino por el pulver bar yendo a la casa de damián no sé si es que ya no veo porque me cuesta tanto llegar sé que morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te he dejado olvidir en paz saber si estás en mi lista en mi lista hay traidores hay deudores acreedores y rencores que una vez fueron amores hay fingidos salvadores vestidos de predicadores hay santos y pecadores peores que los roedores mi lista no se cuecen dos herbores y si fuese vista provocaría al más provocador de los provocadores hay difamadores y desagradecidos a los que hice favores y ahora se hacen los desentendidos puse legisladores de varios partidos y he sabido que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos hay vencedores vencidos y empedernidos dictadores perdón que insista pero mi lista es para estos forajidos el más temido de los tumores está el veleta que con traje de etiqueta me tiró en la cuneta era una vendeta por no decirle que tenía abierta la bragueta están los proxenetas de la A está la Z está Romeo está Julieta el macho Alfa y el Beta y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre es Rima Coneta que lo parió vendieta si es carbo veo que mi lista tiene más garbo que Greta sé que ponís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te deja dormir en paz saber si estás en mi lista negra en mi lista esta es a la que no volvió diciendo voy al baño y ya vuelvo y esta es en que se fue con lo prestado diciendo ya te lo devuelvo a nadie absuelvo ni soy complaciente en mi lista hay incluso algún pariente y la maestra de mente que me dio guardiente en el kinder mi lista mi lista es mi confidente y es valiente como la de Schindler hay gente del jet set un cuadro de monete una marca de champaña y cavernete esta Ortega esta Gasset no es por meter cizaña pero en mi lista no hay reset te lo digo teta tet y si saco la guadaña lo del peor calaña le pongo la foto carnet y ni la más extraña de las alimañas se va a la armaña para colgar mi lista en la internet también esta Lisset es amiga de mi madre que quería que yo hiciera valet y al enterarse de que estaba dijo que si la borraba me pagaba el cachet cuando la leo se retorce en mis entrañas se remueven telarañas el aire se espesa y en España se corta con chiles así es la cosa mi lista es más peligrosa que una piraña en el bidet sé que morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te he dejado dormir en paz saber si estás en mi lista negra paso revista y veo el patrón clasista que me echó porque le surgió en su terapia conductista y por oportunista están él y su analista en mi lista hay gente que se pasó de lista además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí y los que de mí se rieron cuando caí esos también están aquí mi lista es amarga y es más larga que el número pi mi lista es mi tratamiento en épocas de abatimiento en mi escondite y mi aliento frente al padecimiento es mi primer y único mandamiento es un documento y en ella están los nombres causantes de mi sufrimiento no miento mi lista es mi instrumento y no sabe de miramientos así que lo siento que la muestro que la preste va a ser más difícil que verle la sombra el viento sé que morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te deja dormir en paz saber si estás en mi lista negra no 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 no